Aquí está reunido el cambio del Estado de México, porque somos más los que luchamos para vivir mejor, porque somos más los que no nos amedrenta el adversario, porque somos más los que queremos un lugar seguro y digno para nuestros hijos. Ya estamos cerca, falta poco para llegar al 5 de marzo y obtener el triunfo, para que me convierta en el primer candidato a gobernador del expresión periodista a la que pertenezco. Falta poco para que encabece a la militancia y ciudadanía que necesita un verdadero cambio y un candidato limpio. Con esto y de resultados, no voy a detenerme, estoy seguro de que ganaremos el próximo domingo, estoy seguro de que seré su candidato, estoy seguro de encabezar el proyecto para nuestro Estado de México, estoy seguro que contigo y por ti el triunfo es posible. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!